Esta semana, los juegos de mesa en 60 segundos. Los juegos de mesa son como un debate de tertuliano, las dos cosas acaban en querella. Yo estoy esperando a ver si ponen el VAR porque una partida de Catergolis tiene más polémica que un Madrid-Barça, o una de Parchís que se ha roto más familias que una herencia. El ansia de ganar quesitos en el trivia nunca pasa de moda, aunque seas alérgico a la lactosa. Todos no sabíamos la naranja y la rosa, de las demás ni idea, solo el dueño del juego, que se aprendía las tarjetas de memoria para hacerse el listillo, pero luego pensaba que Ortega y Gassete eran dos. Los de Roll también molan, bueno, molan si consigues aprender a jugar, que hacen falta estudios superiores y además tener tiempo, porque una partida igual dura tres meses. Es mejor jugar al Twister que se acaba rápido en cuanto alguien se disloca un hombro. Con los de hacer mímica al menos te echas unas risas, porque siempre está el típico amigo que se cree Robert De Niro interpretando cuando parecen los narodantes haciendo el baile del pañuelo. Lo más divertido era no contestar aunque te lo supieras para que siguiera haciendo el ridículo más rato. Al final lo bonito de los juegos es compartirlos, como con Lowey, que puedes acumular gigas y compartirlos cuando quieras. Lowey, así de simple. No, 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 no! No, 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 no. No, 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 no.